¿Qué es el Evangelio de Juan? Él está enseñándoles, dándoles un mensaje a sus discípulos horas antes de su muerte. En medio de esa angustia, en medio de ese dolor, Él está preocupado por nosotros. Y vamos a ver Juan 14, 12. El texto de apoyo viene siendo el mismo de este sermón, de esta enseñanza, de este mensaje a los discípulos. Es en el último capítulo de esta enseñanza, la oración sacerdotal, Juan 17, versículo 3. Ya que el Evangelio de Juan todo viene hablando de la vida eterna. Jesucristo explica, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Es tan importante entender eso. Conocer a Dios es lo más glorioso que nos podemos imaginar. Es ver a Dios. En este sentido, para poder, quien no quisiera ver a Dios, tener un conocimiento de Dios, conocer a Dios. Y la única forma de hacerlo es a través de su palabra. Es conociéndolo. Conociéndolo bien vemos a Dios. Y vamos a ver parte de eso. Como introducción para este tema, quiero comenzar con un texto de Jeremías 1, 4, que habla acerca de cómo debe de ser un hombre que predica el Evangelio. ¿Qué es lo que normalmente hace una persona que predica el Evangelio? Y muchas veces un nombre que Dios toma para usarlo en la predicación del Evangelio y de las Escrituras o uno de los profetas que él usó, siempre lo hizo de esta forma. A veces los hacía pasar por esas circunstancias. Les tocaba vivir en esos tiempos de angustia o en esos tiempos de prosperidad, en esos tiempos de enfermedad, en esos tiempos de guerra, en esos tiempos de riqueza y al mismo tiempo de salud o del estado de ánimo de ellos en sus vidas. Y eso es lo que vamos a ver ahorita aquí. Jeremías 1, 4. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Estamos en la introducción del tema. El título de este sermón es El que puede ver la gloria de Dios, pida lo que quiera. El que puede ver la gloria de Dios, pida lo que quiera. Y lo más glorioso es que Cristo ya nos enseñó el camino. Y esto es verdad. Así que, el camino a la vida y la vida eterna es conocer a Cristo y conocer a Dios. Así que dice aquí, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Le dice Dios a Jeremías. Y yo dije, Jeremías, ah, ah, Señor, Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mande. Es todo lo que debemos decir, lo que nos mande la palabra de Dios. Debernos de quedarnos ahí en lo que Dios dice. No cambiar las cosas, dice. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he puesto mis palabras en tu boca. Cristo dice que no dijo nada que no le dijera el Padre. Solo lo que el Padre le decía. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, aquí ves. ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dijo, ve una vara de almendro. Bueno, quizás no, es todo lo que ves. No tiene que tener sentido lo que ves, no lo tienes que interpretar. Solo Dios quiere, es como una prueba. ¿Qué ves, Jeremías? Una vara de almendro. Bueno, fíjate lo que contesta Dios. Y me dijo Jehová, bien has visto. Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Simplemente era como una prueba que venía a juicio contra el pueblo de Dios. ¿Verdad? Pero al mismo tiempo quería estar Dios seguro que describía exactamente lo que Dios le mostraba. No le quitaba ni le ponía. Versículo 13. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su face está hacia el norte. O sea, la cara de la olla hacia el norte. Me dijo Jehová, aquí está el mensaje. Del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Y al final le hace una advertencia. Tú pues, ciñe tus lomos. Versículo 17. Levántate. Y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos. Para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Hermanos, eso es precisamente lo que yo me propongo. Esto que veo es tu predicar. No estar con las circunstancias. Si las circunstancias vienen, ¿qué veo? Bueno, bendito Dios. Porque Dios me podría preguntar a mí, ¿y tú qué ves, Ricardo? Yo podría contestar, veo caos. Veo el mundo revuelto. Veo epidemia. Veo muerte. Veo enfermedad. Veo temor. Confusión. Eso es lo que estoy viendo. Bueno, predica. Predica. Y esta es la parte que estoy predicando. La palabra de Dios, hermano. Y eso es, solamente quiero que lo traje para que vean que desde que me pongo a hablar aquí, ya estoy en algo importante. Y esta es una visión de Dios. Esto es algo que Dios me muestra. Esto es algo que tiene que ver Dios aquí. No se me está ocurriendo a mí. Estoy en los textos. El sermón tiene dos encabezados. La petición de Felipe. Una petición. Muéstranos a Dios. Tomás hizo una pregunta. Algunos dicen tonta. Pero qué bendita pregunta. Porque gracias a eso Dios nos dijo el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? Gracias a eso. De cómo llegar a la vida. Y esta es la vida eterna. Conocimiento que te conozcan a ti. Al único Dios verdadero y a Jesucristo que nos has enviado. Y ahora vemos a Felipe haciendo una petición para muchos otra vez es tonta. Muéstranos a Dios. Te lo acabo de mostrar. Yo soy. Ese es el primer encabezado. Segundo encabezado. Si conoces a Dios, pide lo que quieras. Es una hermosa oferta. O sea que comenzamos. La petición de Felipe. Muéstranos a Dios. Versículo 7. Allí vamos a comenzar. Dice la palabra de Dios. Si me conocéis también a mí. Padre conoceréis. Y desde ahora le conoces. Y le habéis visto. Yo le mostré el camino. Felipe le dijo. Señor muéstranos al Padre y nos basta. Ya ven. Podría haberle dicho el Señor. Ya te lo mostré. Ya te mostré el camino. Ya sabes que lo que digo es verdad. El camino a la vida. Jesús le dijo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. En el sentido de la persona de Cristo. Porque Él mismo es la verdad. Él mismo es el camino. Él mismo es la vida. Por eso le dice. Y no me has conocido. Felipe. El que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú muéstranos al Padre? Con una pregunta. El que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. Hermanos. Ver a Cristo es ver a Dios. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Y el conocimiento de Cristo. Es el conocimiento de Dios. Es el. El evangelio puro y continuo de Cristo. Eso es lo que nos hace ver a Dios. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver hoy. En estos días. En estas cosas de tinieblas. Que todo lo que vemos es peligro. Muerte. Enfermedad. Vamos a ver a Dios. Lo vamos a ver. Y lo vamos a ver como la Biblia lo pone. Que lo veamos. ¿Cómo podemos ver a Dios? Esa es la pregunta. Ver a Dios tiene que ver con su carácter. Sus atributos morales. Todo lo que Él representa. Y con su nombre sabemos mucho de Él. La petición de Moisés. De ver su gloria nos ayudará mucho. Moisés. Tenía un problema. Que ya Dios le dijo. Ahora de aquí en adelante sigues tú solo. Yo no puedo estar contigo. Moisés. Si tú no vas. Yo no voy. Entonces Moisés le pide a Dios ver su gloria en esos momentos. Le pide ver su gloria. Y en la parte literal. Sabemos que solo le muestra la espalda. Y mucha gente se queda solo con eso. Pero la forma de ver a Dios. No es. ¿Qué se ganaba Moisés con ver la espalda de Dios? Si lo que ve de Dios cuando Dios le muestra su gloria solo se oye en palabras. Palabras. Y en esas palabras es la forma que vio Moisés a Dios. ¿Y por qué lo vio solo la espalda? Porque Moisés no pudo entender completamente lo que estaba viendo. Como lo muestra Cristo ahora a nosotros. Éxodo 33.13. Ahora pues si ha hallado gracia en tus ojos. Eso es todo lo que podemos apelar a la gracia. Señor si ha hallado gracia muéstranos a Dios. Muéstranos. Te ruego que me muestres ahora tu camino. Jesús dice yo soy el camino. Dice para que te conozca. ¿Ves? Conocer. Para eso es el camino. Que te lleva a la verdad. A la vida eterna. ¿Y cuál es el propósito de la vida eterna? Que te conozcan. Es las mismas cosas. Dice. Y llega. Y haya gracia en tus ojos. Mira. Que esta gente es pueblo tuyo. Estoy haciendo tu voluntad. Estoy haciendo lo que me mandaste. Por eso te estoy rogando que me ayudes. Él entonces dijo. Te ruego que me muestres tu gloria. Eso es lo que necesitamos para que Dios esté con nosotros. Que me muestres tu gloria. Y le respondió. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Esa es la manera de ver a Dios. Proclamaré el nombre de Jehová delante de ti hermano. Eso es lo que yo me propongo hacer. Proclamar el nombre de Dios. Proclamales a Cristo para que vean no solo la espalda sino el rostro. Delante de Él. Dice. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más. No podrás ver mi rostro. Porque no me verá hombre y vivirá. Sabemos nosotros que a Dios nadie lo ha visto jamás. Y nadie lo verá. Es a través de Cristo que hemos visto al Padre. Porque Cristo nos muestra toda la esencia y el carácter de Dios. Y de esa manera es que podemos ver a Dios. Y dijo a un Jehová. He aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda. Jamás no se verá mi rostro. Después nosotros vemos que Jehová solo en el. Este es. Este es Éxodo 33. En Éxodo 34 Jehová solo le dice. Oye solo palabras que dice Jehová clemente. Piadoso, misericordioso. Que guarda. Que perdona el pecado, la maldad y la iniquidad. Y que por ninguna cosa tendrá por inocente al culpable. Sino que castiga la maldad, la iniquidad. En los padres, en los hijos y en generaciones. Eso es lo que vio. Eso es lo que pudo ver. Algo que no coincidía. ¿Cómo podría reconciliarse un Dios piadoso, clemente y misericordioso? Y al mismo tiempo que jamás tendría por inocente al culpable. Eso es como. Ver parte de Dios, pero. Nada. No verle el rostro. El lenguaje poético nos habla de un futuro encuentro de amor y misericordia. Donde se iba a mostrar el rostro de Dios. El Salmo 85.10 dice. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Cómo se puede reconciliar la misericordia y la verdad? La justicia y la paz. Sin cometer ningún tipo de abominación o pecado. Bueno, en la cruz. Solo aquí en el Evangelio de Juan vemos la importancia de su nombre. En doce diferentes personificaciones de Jesucristo. Solo en Juan 1. Solo el prólogo. Primero. El primer versículo. Juan 1, versículo 1. Vemos. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Jesucristo dice. Yo soy Dios. La palabra se encarnó. Y Él es Dios. En Juan 1.14 dice. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es la vida. Este es el propósito del Evangelio. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. ¿Verdad? Para que tengas vida. Vida. La vida. En mismo Juan 1.9 dice. Aquella luz verdadera. Que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. La luz verdadera. Venía al mundo. Él es la única luz verdadera. Y luego vemos aquí también. En 17. Que la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Él mismo acaba de decirnos que Él es la verdad. Él mismo es la verdad. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Misericordia y verdad. Vinieron por Cristo Jesús. Todo esto es conocer a Dios. Este es el Dios de las Escrituras. Este es Cristo. El unigénito Hijo del Padre. Versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Estamos conociendo a Dios. Para poder pedir. Conforme a su voluntad. El unigénito Hijo del Padre. Él lo ha dado a conocer. Esta es la realidad. En el 29. El Cordero de Dios. El único que quita el pecado de los hombres. El único que quita el pecado del mundo. De los santos. Del mundo de escogidos. Y el único. El que bautiza con el Espíritu Santo. Solo es Cristo. Solamente Cristo. 33. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo. Sobre quien veas descender el Espíritu. Y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Solo Cristo. Era el dador del Espíritu Santo. De esta forma. Que lo tenemos hoy. También él es el único maestro. Nuestro pastor. Nuestro rabí. Juan 1.33. Y no le conocía. Pero el que me envió a bautizar. Que estaba conociendo. No le conocía. En el 41. Este halló primero a su hermano Simón. Y le dijo. Hemos hallado al Mesías. Que traducido es el Cristo. El Salvador. El Mesías. Aquí vemos otra vez. En el versículo 45. Felipe a Yohana Tanele le dijo. Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés el profeta. Que ha de venir. El por último 51. Le dijo. De cierto, de cierto te digo. De aquí adelante verés al cielo abierto. Y a los ángeles de Dios. Que suben y descienden sobre el Hijo de Dios. También es el Hijo de Dios. También es el Rey de Israel. Como lo hizo el 45. También lo presenta como los siete yo soy. Jesús es el pan de vida. El único alimento de nuestras almas. Son cosas esenciales que debemos de saber de Dios. Es la luz del mundo. Esto es lo único que termina con las tinieblas. Está bien claro. Es la puerta de las ovejas. No hay otro lugar para ir a Dios. Ese es el único camino. Él es el buen pastor. El único que da su vida por las ovejas. Para rescatarlas. Él es la resurrección y la vida. Él es el único que vence la muerte. El dador de vida. El camino a la verdad y la vida. Él es el único camino. Él es la única verdad. Y Él es la vida eterna. Hermoso. Aquí vamos a ver la vid verdadera. Separados de Cristo. No podemos hacer nada. Es otra enseñanza hermosa acerca de Cristo. Aquí Cristo le dice al Padre que ha terminado su obra. Darlo a conocer. Es cuando Jesucristo concluye con esta oración. Después de ahí lo arrestan. Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes. Está hablando de los escogidos. De ese grupo pequeño que tenía ahí los once. Dice y ya han guardado tu palabra y les he dado a conocer tu nombre y lo daría a conocer aún cuando viniera el Espíritu Santo porque él hablará de lo mío y los hará saber para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aquí está la unión. Esta es la manera de tener a Dios y de conocer a Dios. El apóstol Pablo dice que es en la faz de Cristo que podemos ver al Padre y al mismo tiempo nos exhorta a los predicadores a seguir las enseñanzas de Cristo. Decir sólo lo que el Padre dice. ¿Qué ves Jeremías? Una rama de almendro. Bueno, eso es todo lo que ves. Se aproxima el juicio. Exactamente lo que ves. Y sólo di las palabras que yo diga. Segunda de Corintios 4.5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos. No se trata de lo que yo pienso. Sino a Jesucristo como Señor. Como Señor. Que ocupe su lugar. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es hermoso. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, hermanos. Es la manera más hermosa que nos muestra de cómo ver el rostro de Dios. En la faz de Cristo podemos ver el rostro de Dios. La faz es la cara. La olla tenía la faz al norte, la cara así al norte. Es como podemos ver el rostro de Dios sólo en Cristo Jesús. Es hermoso. Y conocer a Dios nos abre las puertas del cielo y la tierra y las de debajo de la tierra. Eso es lo más glorioso. Esto es lo que nos introduce a nuestro segundo encabezado. Si conoces a Dios, pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Qué oferta tan gloriosa. Y más cuando sabemos que viene de la única verdad encarnada, de la única que es verdad, de Cristo, de Dios. Palabra de Dios. Es hermoso. Continuamos. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Aquí vea. Las palabras que yo he hablado. Las palabras. El poder de la palabra de Dios. No las hablo por mi propia cuenta. Aquí está bien clarito. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es esa unión tan gloriosa. Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre. Y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas palabras. Por las mismas obras. Créeme por las mismas obras. Yo hago lo mismo. De cierto, de cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará. Acuérdate que mayores tiene que ver mucho porque Cristo dijo que cuando Cristo sube al cielo, Él es que viene el Espíritu Santo que Dios le prometió. Y con el Espíritu Santo nosotros hacemos cosas mayores. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo, por eso puede llegar a cada una de las personas que van a ser convertidas. El Espíritu Santo hace la obra de regeneración. Él da el nuevo nacimiento. Él hace el llamado eficaz. Él preserva al creyente. Todas esas cosas que Jesucristo, por eso le dijo a los apóstoles, miren, con ustedes se cumple el refrán. Ustedes son enviados a cosechar donde no sembraron. Otro fue el que sembró. Y Pedro con ese sermón que da, y ya con la ayuda del Espíritu Santo, tres mil personas se convirtieron. Muchos de esos, Cristo les predicó el Evangelio. Aún mayores sabrás. Dios se glorifica, hermanos, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo hará. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Cuando uno ve esto, dice, oye, qué cosa tan grande, pero cuántas cosas pide y Dios no las hace. Parece que esto no es verdad. La única razón, que no seas hijo. La otra, que no pidas conforme a su voluntad. Pero si eres su hijo, tu voluntad va a ser la misma del Padre. Y de esa manera todo lo hará. En ese sentido, si es verdad lo que está diciendo. Porque esto es verdad. Que no nos pase, que no la podemos entender, es otra cosa. Esta es la verdad de Dios. ¿Qué ves, Jeremías? Una rama de almendro. Bueno, si entiendes lo que es, no importa. Lo bueno que dijiste es la verdad. Eso es lo que estás viendo. Eso es lo que estás viendo y eso es lo que importa. Esta es la verdad. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Creamos. Vamos a continuar. Veamos la maqueta de las ilustraciones. Ya en el Antiguo Testamento, Dios se habría hecho esta oferta a Salomón. Le dijo, pídeme lo que quieras. Segunda de Crónicas 1.6. Subió pues Salomón allá. Allá es a Gabaón, donde estaba el tabernáculo de reunión. Allá dice, delante de Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión. Salomón, y ofreció él mil holocaustos. Sin sangre no te arrimes a Dios. Mil holocaustos. Salomón quería purificarse. Quiere decir, sin sangre, sin purificarte, no puedes ni siquiera estar en la presencia de Dios. Mil holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y dijo, y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Te imaginas qué oferta? Dice uno, wow, ya sabemos todo lo que logró Salomón. Grande cosa. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Eso es allá y ahorita van a ver que también nosotros Dios nos hace esa misma oferta y varias veces. ¿Qué hacía especial el tabernáculo de reunión? ¿Por qué ir allá? Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí y avetaré en medio de ellos. Es que allí se encontraba la presencia de Dios. Dios prometió estar ahí por medio de unos símbolos. En Levítico 9, 23 dice, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Por eso era tan especial, porque Dios se hacía presente en ese lugar. Toda la tipología del diseño del tabernáculo del Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Los siete muebles gloriosos de la Casa Celestial, el tabernáculo de reunión con todos sus utensilios. Vemos qué hermoso es esto. Todo apuntaba a Cristo. ¿Qué había en el tabernáculo de reunión? Era una tienda, pero tenía ciertos utensilios adentro sagrados. Todo conforme al modelo que Dios lo diseñó. Lo primero que vemos allí también vemos un altar de bronce. Un símbolo de la expiación a través del sacrificio apunta a Cristo y a su sacrificio en la cruz del Calvario. Era donde se sacrificaban las ofrendas a Dios. Hebreos 2, 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para espiar los pecados del pueblo. Cristo viene a estar sobre el altar. Él era un tipo de Cristo. Especio 5, 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese olor que tenía que salir, Cristo lo ofreció en olor fragante a Dios. Hermanos, todo lo que estoy haciendo es mostrándoles a Dios. Que conozcas a Dios, es verle el rostro a Dios. Todo esto tienes que conocer de Cristo. Yo sé que todo eso muchas veces nosotros lo sabemos. Vemos la fuente de bronce que se encontraba en el tabernáculo. Renovación espiritual, regeneración por Cristo a través del Espíritu Santo. Lavamiento por la regeneración del bautismo. En Tito 3, 5 dice, nos salvó. No por obras de justicia. Todo esto es importante. Estamos viendo a Dios. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración. Todo esto apuntaba a Él. Toda esta simbología, todos estos utensilios tenían un simbolismo. Cristo, Cristo, Cristo. La mesa para el pan de la presentación, propiciación, 12 panes, simbolizaban comunión, comida espiritual, compañerismo, Cristo, pan de vida. Juan 6, 48, yo soy el pan de vida. En el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él mismo se dice que Él es ese pan. Así que esos panes que estaban en esa mesita, esto apuntaba a Cristo. El alimento del alma. El candelabro con aceite. Siete candeleros de oro. Es famoso. Los israelitas lo usan mucho. Iluminación espiritual. Cristo, la luz del mundo a través del Espíritu Santo. Cristo, nuestra luz. Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Ya no necesitan más ese candelabro con aceite para que estén prendidos los siete candeleros de oro. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué glorioso. ¿Te imaginas? Por eso fue allí donde Salomón Dios le hizo esa oferta en la presencia de Dios, de este Dios, de este Dios. Altar del incienso. Oración eficaz a través de la intersección de nuestro gran sacerdote Cristo que está en el cielo. Allí el incienso era para que las oraciones llegaran al cielo. Eran llevadas por el sumo sacerdote. Pues mira lo que tenemos nosotros ahí. Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que tenemos ahora es increíble. Ese es el incienso. ¿Quién es el que condenará? Versículo 34. Cristo es el que murió, más el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Otra vez Cristo, otra vez Cristo. Otra vez Cristo en todo. Ese es nuestro Dios. Estamos viendo a Dios. Arca del testimonio. Simboliza la presencia especial de Dios. El trono de Dios. Aceso a Dios. Mediante un pacto en el cual Cristo es el mediador. En primera de Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, también tú eres ese Señor. Este es el Cristo de nosotros, hermano. Qué momento más hermoso de estar disfrutando de Dios. Ver a Dios. Hebreo 9. ¿Por qué? Porque después podemos pedir lo que tú quieras. Hebreo 9, 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte. Fíjate lo que costó para la remisión de las transgresiones. Acabó con el pecado que había bajo el primer pacto. Los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. Herencia eterna. Dicen que en el Antiguo Testamento uno habla de vida eterna. Hebreos 12, 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hermano, Salomón se arrimó con mil holocaustos. Mató, había sangre. Imagínate, mil animales. Mucha sangre. Pero Cristo tiene la sangre más poderosa que la de mil y miles de animales. Este es nuestro Dios. Esta es la confianza que tenemos. Propiciación, la tapa del arca. Acceso al trono de su gracia por medio de su sangre en base a la propiciación y expiación. Cristo es nuestro propiciatorio. Él es la tapita. También Él es. No tan solo el arca, pues también es la tapa. Romanos 3, 25. A los quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Primera de Juan 2, 2. Y Él es, Cristo Jesús, la propiciación por nuestros pecados. Él es. También Él es. Bendito Dios. Por eso el hombre que decía, sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. Primera de Juan 4, 10. Y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. Este es Dios. Quieres pedir lo que quieras, conoce a Dios. Mira a Dios. Esta es la manera de ver a Dios. Ahora, estando ya presente Cristo, ya no son más figuras, símbolos, tipos, sombras, sino realidades, antitipos, la mera sombra, el cuerpo, no la sombra. Del cuerpo mismo. Hebreos 8, 5. Aquello dice, los cuales, todo lo que te vengo diciendo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra. Todo lo que te platiqué de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir o a construir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, conforme a eso. Y todo eso apuntaba a quién? Al bendito Cristo. Mira, Hebreos 9, 11. Mira. Pero estando ya presente Cristo, por fin vemos a Dios, por fin vemos su rostro y no la espalda. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos, cabrillo ni de becerro, superamos a Salomón, esto es más grande, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bendito Dios. Este es Dios. Y así es como vemos a Dios. La misma oferta en el Antiguo Testamento, pídeme lo que quieras, la tenemos nosotros. Juan 13, el tema que estamos tratando, Juan 14, 13. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es lo que está diciendo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. ¿Ves? Aquí está. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Salomón se trasladó a Gabaón. ¿Sí me entiendes? Salomón se tuvo que trasladar. ¿Dónde estaba el Tabernáculo de Reunión? ¿Te imaginas transportar mil animales para el holocausto? ¿Te imaginas la gente que iba? ¿Por qué no lo hizo ahí, en su palacio? Porque necesitaba estar donde estaba Dios. Donde Dios prometió estar. Y nosotros tenemos a Cristo, el más precioso Tabernáculo. Acércate con confianza. ¿Cómo no vamos a pedir? Vamos a ver si nosotros tenemos esas ofertas también. Juan 15, 7. Si permanecieses en mí, si me conoces, pídeme lo que quieras. ¿Y mis palabras permanecen en vosotros? Mis palabras. Eso es lo que hace que veas a Dios. Pide todo lo que quieres y yo será hecho. Y yo será hecho. Hermanos, esta es palabra de Dios. No vengo con mis palabras. Por eso les traje esa historia de Jeremías. Solo lo que veo. Solo lo que yo te diga. Extiende tu, Dios Jehová su mano y puso las palabras en la boca. Dirás a donde te mande y dirás lo que te digo. Es todo. Y nada más. Versículo 16 de Juan 15. No me elegiste vosotros a mí, acuérdate. Sino que yo os elegí a vosotros y yo os he puesto para que vayas y lleves fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En el camino de buscar almas, Dios estará con nosotros. Dios proveerá. Moisés dice, yo ya no voy con este pueblo. Y después dice, si tú no vas, yo no voy. Muéstrame tu gloria. Y Dios fue con él. Y eso es lo que estamos viendo aquí nosotros, hermanos. En las cosas de Dios somos invencibles. Tenemos promesas. Pide lo que quieras. Yo quiero, tengo ganas de predicar el Evangelio. Lo vas a tener. Quiero predicar aquí, allá. Lo vas a tener. Aquí dice bien clarito la palabra. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y yo os he puesto para que vayas y lleves fruto. Este es un mandato de Dios. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí mismo está diciendo en qué contexto, ¿verdad? Juan 16, 23. En aquel día no preguntarás nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuando pidieras al Padre en mi nombre, os lo dará. Cuánta oferta igualita que la de Salomón. Y ya, sin tener que llevar holocaustos, animales. Ya tenemos acceso al trono de gracia. Ya sabemos que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros. Esto es hermoso. Primera de Juan, 3, 22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¡Wow! Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que solo los santos. Porque solo los santos guardan sus mandamientos. Solo los santos se agrada a Dios. ¿Por qué? Porque tienen la justicia de Cristo y Dios se deleita en Cristo. Bendito Dios. Y la hora ha llegado de entrar con confianza al lugar santísimo para encontrar gracia para el oportuno socorro. Bendito nuestro Dios. ¿Ves qué ofertas tenemos nosotros? Estas palabras no vienen en el vacío. Por eso yo trato de ir solamente a donde estamos en lo que estoy predicando. Esa porción predicable. No me quiero mover de ahí. Ahí tengo que estar. Esto es lo hermoso. Este es el consuelo que tenemos. ¿Tú te imaginas, hermanos, que a pesar de todo lo que estás viendo, tú eres un creyente? Tú eres un santo. ¿Tú te imaginas la oferta que tienes de parte de Dios? Y si todo esto que estamos hablando de Dios, tú no tienes confianza de pedirle a Cristo, hermanos, como dice el profeta, aunque me mataras. Yo sé a dónde voy. Sé en quién he creído. Hermanos, esto para nosotros no puede haber cosa que nos llene de espanto, de terror. ¿Tú te imaginas que mi Dios bendito estaba a unas horas de tomar esa copa? Él no le importaba la muerte. Él solo lo que no quería era tomar esa copa. Padre, ¿es posible que yo vaya a la muerte y que me despedace, pero que no bebe esa copa? Es la copa la que no quiero beber. ¿Por qué? Porque ella tiene todo el pecado de los que van a ir al cielo. Y son muchos los pecados. Y yo nunca he pecado. Eso me va a reventar. Hay algo. Yo me muero. Mátame, despedázame. Es más que mi muerte se prolongue por meses. Pero no me dejes beber esa copa. ¿No hay otra forma? No, no hay. Porque entonces haría abominación. No hay otra manera. Tienes que morir por ellos y los vienes a salvar. Y esa es la única manera. Beber esa copa con tanto pecado, todo lo hizo nuestro bendito Dios. Y eso y eso, eso lo logró ahí. Y la hora ha llegado de entrar con confianza al lugar santísimo, hermano. Aquí dice Juan 4, 23. Más la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu y en verdad. Bendito Dios. En espíritu y en verdad. ¿A qué tabernáculo vamos a pedir nosotros? Cristo, que es el tabernáculo verdadero, mora en nosotros. Qué maravillosa cosa. Juan 14, 20. Aquí mismo donde voy a estar. En Juan 14. Juan 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Hermanos, cuando yo me puse a predicar esta serie. Yo nunca me imaginé que cuando llegara al capítulo 14. Que habla de consuelo. Léanlo en su casa. Todo el capítulo 14. Voy a sacar tres sermones de aquí. Este es el segundo. Habla de consuelo en medio de la angustia. En unas horas iba a venir una angustia horrible. Todo donde ellos tenían puesta su confianza iba a quedar derrumbado. Su Señor iba a ser despedazado en una cruz. El terror se acercaba. Las tinieblas estaban a punto de cubrir toda la tierra. Con el crimen tan horrible. Y viene Cristo en medio del sufrimiento. Él destrozado por el dolor y Él preocupado por ellos. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios. Creer en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Él todavía preocupándose por nosotros. Eso es hermoso. Y justo en estos días me vienen estos textos ahorita. Esto es algo hermoso. Y es lo que estamos viendo aquí. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cuáles días? Ahora es. Ahora es. Con esta sangre de mil sacrificios se acercó Salomón. ¿Con qué nos acercamos nosotros? Confiando en pura gracia y misericordia de Dios en toda la obra de bendito Cristo. Nos acercamos en esa confianza. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo. El que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El padre, el hijo, haciendo morada con el santo. Una promesa tan grande como esta. Salomón desearía haberla tenido. Y nosotros le tenemos envidia a Salomón. No sabemos lo que pedimos. No sabemos. Resumen. Todo esto es posible por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y solo los verdaderos creyentes pueden experimentar la verdadera paz. Estamos hablando de este capítulo 14. Que todavía no. El próximo sermón voy a predicar esta porción. Es hermosa. Pero hay que entenderla. Hay que entenderla a la verdad de Dios. Juan 14, 26. Más el Consolador. El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Todavía no venía porque él no había sido glorificado. Él los enseñará todas las cosas y yo recordará todo lo que yo os he dicho. Bendito Dios. Oigan esto. Esta promesa para los que están turbados. Que yo creo que son muchos. Dice. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ni tengas miedo. Bendito Dios. Otra vez. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. No tengas miedo. ¿Te imaginas? Parece que nosotros lo hubiéramos. Los apóstoles lo hubieran consolado a él. Y él está consolando a los apóstoles. ¿Te imaginas qué Dios? ¿Te imaginas en qué circunstancias se paró a predicarles, a enseñarles estas cosas? Es increíble. Lo hermoso. Esta paz, hermanos, no la conoce nadie que no sea creyente. Porque esta paz no está cuando estás con el harén lleno de mujeres, con toda la riqueza del mundo. Esta paz está, no importa que el mundo se esté volteando de cabeza, habrá una paz en los creyentes que espantará al mundo. Primera aplicación. ¿Cómo vemos a Dios? Mateo 11, 27, y lo estamos viendo por todos los textos que vimos. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Cristo. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Bendito Dios. Cristo nos revela al Padre. Él vino a salvar las ovejas que Dios le dio. Y a esas le revela la verdad de quién es Dios. Él nos muestra al Padre igual como se lo mostró a Felipe. Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has visto el que me ha visto. A mí me ha visto al Padre. Esto es ver a Dios. Nosotros tenemos ese consuelo, hermanos. Segunda aplicación. Primera de Juan 3, 22. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Fíjate. Porque guardamos sus mandamientos, o sea, porque somos hijos. Por eso guardamos los mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios, solamente teniendo el Espíritu Santo. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Aquí se cumple toda la ley. Acuérdense que lo vimos. Este es su mandamiento. Esto hacen los creyentes. El saber y estar seguros de nuestra salvación nos da la confianza para pedir conforme a su voluntad. Primera de Juan 5, 13. Estas cosas son escritos a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Los que creen. Dice, para eso escribo, dice Juan. Las epístolas mías tienen un propósito. Igual como el Evangelio. El Evangelio, el propósito era que creas en Cristo Jesús, para que tengas vida eterna. Pero aquí dice, estas cosas son escritos a vosotros que creéis. Que ya creéis. En el nombre del Hijo de Dios. Esto que quiere el apóstol Juan a los que ya creen. Para que sepáis. Para que sepas. Que estés seguro. Para que sepas. Que tenéis vida eterna. Y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepas. Lo importante de saber que tienes vida eterna. Esa, sí. Ya vimos las pruebas. ¿Cuáles son las tres pruebas? Para saberlo. La prueba doctrinal. Conocer a Cristo. Conocer a Cristo. La prueba social. Amor a los hermanos. Que nos amemos unos a otros. Cumplimos toda la ley. Con el mandamiento de Dios. Y la prueba moral. La obediencia. La obediencia es el amor a los hermanos. Dice. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Con seguridad. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Él nos oye. Conforme a su voluntad. Hermano. Parece que dijéramos. Bueno. Por alguna razón no tenemos lo que queremos. Es que no pidemos conforme a la voluntad de Dios. Pero pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Esto va a ser. Pero entonces tú dices. Bueno. Pero pues yo también tengo muchas deudas. Tengo muchas otras cosas. Me duele aquí. Me duele acá. ¿A poco la voluntad de Dios no va a ser que yo me cure? O que yo no esté tan endeudado. O que yo esto. Que yo lo otro. Tú puedes pensar todo eso. Pero yo te aseguro que todo. Si realmente nosotros fuéramos creyentes. Y realmente actuáramos conforme a la voluntad de Dios. No estaríamos en esos problemas. Pero por otro lado. Cuando nos endeudamos. Nos endeudamos en la carne. Porque queremos todo lo de este mundo. Queremos todo lo de este mundo. Le seguimos llorando y bramando a las vacas. A los becerros que dejamos en Babilonia. O a las cebollitas y a los agos de Egipto. Seguimos bramándole a esas cosas. Nosotros tenemos la culpa. Porque no actuamos conforme a la voluntad de Dios. Dios no miente. Dios es fiel. Él permanece siendo fiel. Todo hombre es mentiroso. Somos nosotros. Por eso es que a veces no vemos tanta gloria. Tanto milagro respondido. Porque nos endeudamos en la carne. Y queremos que Dios nos saque en el espíritu. Nos metemos en problemas nosotros solos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. Hay que pedirle a Dios que la voluntad de Dios sea la nuestra. Hay que rogar para tener los mismos deseos que tiene Dios salvado. A los sin credo las buenas noticias. El orar y pedir es para todos. Dios nos dice que el que llama se le abre. Busca y encuentra. Lucas 11.9 Y yo os digo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Cuántas cosas hermosas estuve hablando. Si alguien escucha este sermón diría. Ay yo quiero ser parte de eso. Qué glorioso. Llama. Pide. Busca. Llama. Pide. Busca. Llama. Pide. Busca. Llama. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halle y el que llama se le abrirá. Qué padre de vosotros si un hijo le pide pan le dará una piedra o si pescado en lugar de. O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Eso es la oferta más gloriosa para el resto de los amigos que nos están oyendo. Hermanos esto es hermoso. Es consolador para nosotros y todavía hay oportunidad y por eso les traigo este texto a los que no creen todavía. Si el Espíritu Santo viene con ustedes si ustedes piden y piden y oren y oren Dios les va a dar eso. Una vez dije en este hablando de este texto porque lo ha traído muchas veces para los conversos yo les dije oren oren aunque no sepan orar aunque no pidan bien. Dice por qué dijiste eso porque el texto lo está diciendo Dios sabe que no oramos bien porque todo mundo dice no yo si oro. Yo toda la mañana el que es camionero dice antes de subirme al camión me encomiendo señor que no choque que me vaya bien que eche siete viajes y que gane buen dinero que el camión no se me descomponga. Yo oro yo si oro sabes que estás haciendo tus oraciones es pidiendo a escorpiones pidiendo huevos podridos es todo lo que estás pidiendo porque nomás pides para ti. Pero no te preocupes tú sigue orando. Les dije una vez Dios te va a dar cosas buenas porque es más bueno que nosotros. Eso es lo que Dios dice quizás no sabes cómo vas a saber orar si todavía no tienes al Espíritu Santo. A veces los creyentes que no somos tan maduros en la fe pedimos cosas como esas. Imagínate un incrédulo que va a pedir no sabe no sabe cómo conviene pero cuando tengas el Espíritu Santo él te llegará a la verdad. Él te enseñará a pedir bendito Dios que nos da esta verdad y que se conforten en eso y a los creyentes que mejor consuelo hermano. Que la paz de Cristo la paz de Cristo que supera la seguridad que Salomón tuvo es más grande la paz de Cristo que cualquier cosa. Tú no sabes lo que está encerrado en el próximo sermón vamos a abundar en eso oremos. Padre bendito Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra gracias oh Dios porque a pesar de lo débil y torpes que somos nos permites tratar de explicar tus palabras Señor. Te pido perdón porque quién es suficiente para estas cosas gracias por todos los que escuchan por los hermanos que nos escuchan para que los edifiques en tu palabra Señor para que les sirva de consuelo de apoyo para que los bendigas para que les des valor para que no tengan miedo para que no se turben para que tengan la paz de Cristo. Te lo pido Dios en Cristo Jesús. Amén.